Hemos llegado a la hora del tinto y vamos a hablar de un tema bastante importante para todas las personas, los duelos, cómo superar un duelo, una pregunta bastante difícil de responder porque no existe esa fórmula mágica para superar todos los duelos y además cuando hablamos de este tema no nos referimos solamente a la muerte, sino también a una pérdida económica, una pérdida de trabajo, a una separación y por eso está con nosotros María Camila Ursula, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. María Camila, ahorita estábamos hablando detrás de cámaras de esta ciencia que se llama la tanatología y es que es la encargada de encontrarle sentido a la muerte y tú trabajas directamente con todo el tema de los duelos, hablemos un poco de esa experiencia para muchos traumática, dolorosa, que pues digamos que es fuerte en la vida, ¿cómo lo manejas tú con tus pacientes? Bueno, la tanatología es la ciencia encargada que estudia la muerte además de otras pérdidas y lo primero que debemos encontrar es que tenemos una pérdida primaria y esa pérdida primaria tiene diversas pérdidas secundarias. Entonces te voy a poner un ejemplo, llega un paciente a consulta y se le murió su papá, pero en esa rueda de la vida que hacemos encontramos que su papá era su amigo, era su novio, era su confidente y era su consejero. Entonces perdió una pérdida primaria que es su papá y tiene cuatro pérdidas secundarias que eran momentos y situaciones representativas. Entonces debemos abarcar cada pérdida, empezar por la más fuerte y la menos fuerte, donde encuentren diversas situaciones como no de reemplazo, sino que ocupen ese vacío para establecer nuevamente un sentido de vida. Porque cuando perdemos a alguien, el sistema familiar y el sentido a veces se cae y en esa pérdida o en esa ausencia de esa persona te pierdes a ti mismo. Entonces doble pérdida, te perdiste a ti y perdiste a esa persona que era totalmente importante. Entonces toca volver a hacer un replanteamiento de por qué tienes que seguir continuando con tu vida, cómo debes seguir luchando y encontrar otros motivos y otros valores para seguir continuando. María Camila, pero eso es hablando específicamente sobre la muerte, pero ¿a qué más le hacemos duelo a las personas? A todo. Todo cambio, ya sea positivo o negativo, genera una pérdida. Cualquier tipo de cambio. Perdemos una relación, duelo. Nos roban el celular, duelo. Cambiamos de trabajo, duelo. Se va el jefe que más queríamos, duelo. Te cambian el equipo de trabajo, la juventud, el tiempo. Todo el tiempo estamos perdiendo. Ahora bien, desde que nacemos nosotros, estamos perdiendo. ¿Para qué? Para crear, para avanzar. Por eso se dice que todo cambio es una pérdida donde encuentras esa ganancia en ese instante. Claro, y ahí es que hay algunas personas que se quedan en el dolor. Cuando es, digamos, un cambio negativo, por llamarlo o calificarlo, las personas sufren muchísimo y se enfrascan en ese momento de su vida. ¿Cómo sanar el momento? ¿Desde qué esferas se tratan? Y digamos que cuál es el procedimiento, la estrategia, ¿no? Ok. Bueno, antes de nosotros en la tanatología, en los procesos de duelo, antes de sanar hay que cuidar. Hay que cuidar el dolor. El dolor se transforma. Yo no te puedo decir hoy que tú vas a consulta, la primera consulta, y tú ya dejaste ese vacío como si nada hubiera pasado, ¿no? Empezamos a cuidarlo, empezamos a sentir ese dolor, a encontrar que lo trae. Es como si a ti te operan el corazón, empiezan por donde está la herida más profunda y empiezan a coser, a coser, a coser, para que no te desangres, ¿no? Entonces, así mismo, empezamos a cuidar el dolor para que poco a poco, a tu tiempo, se vaya recuperando. Nosotros, en un proceso de duelo, pasamos por diferentes fases. No todo el mundo pasa por las mismas. Entonces, si tú llegas y estás en negación, que es, mi papá no se murió, yo no perdí el trabajo, no, eso no es así, no es así, no es así. Se niegan a aceptar la realidad. Correcto, y para ellos no hay otra. Entonces, tienes que darle el tiempo y moverlo y cambiarlo de esquinas y comprender para que en el tiempo que tú necesites, te cambies de esquina. O pasas a la rabia, que es porque a mí, no a mi mamá, porque no a este fulano que es mala persona, pero porque yo, entonces, ¿dónde está Dios? Si eres creyente, entonces peleas con la vida y dices, pero entonces, ¿yo para qué existo? Después de la rabia pasas a la tristeza y es cuando no quieres absolutamente nada, o sea, no hay un fin. Te la pasas en el pasado o en el futuro, porque esa persona tan especial ya no está, y en el futuro, ¿ahora qué voy a hacer sin eso? ¿Con qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar los servicios? Y en caso de que sea un trabajo. Después pasas a la negociación y si eres una persona creyente, dices, Diosito, soy la mejor persona si me devuelves ese ser querido. No vuelvo a mentir si me devuelves a mi pareja. Y eso no es así. Después la culpa de por qué no dije ese abrazo, por qué no dije ese beso, por qué no dije lo que tenía que decir en ese momento, por qué no pedí perdón. Fue porque no evité ese accidente. Eso es muy frecuente. Y a veces en un proceso de duelo quedamos estancados en la culpa. Y ya después llegas a la aceptación, que es cuando tú puedes hablar del suceso por medio de un aprendizaje. Y dices, oiga, a través de este suceso, de este proceso, aprendí tal cosa. Ahora bien, uno nunca le puede decir a alguien, ay, toda pérdida tiene una ganancia. Eso lo hablamos a nivel global. Claro. Pero es que en ese dolor tan profundo en el que tú te encuentras, pues no vas a ver ninguna ganancia. Entonces, por eso nosotros tratamos a cada persona diferente. Depende. Necesitas cinco sesiones, a veces ocho, a veces doce, a veces quince, a veces tres. Depende de lo que esa pérdida generó en tu vida. Ahora bien, el duelo no es un suceso, es un proceso. Si tienes que llorar en el andén, adelante, llora en el andén. Y algo que es muy chévere y que me encanta decirlo es, cuando alguien está en un proceso de duelo, lo que menos debemos decir es, lo siento mucho, era lo que tenía que pasar, tienes que ser fuerte. Que uno no sabe, es decir, de verdad, María Camila, uno en esos momentos cuando es de pérdida, yo no sé si a Luisa le pasa que uno va, digamos, a un velorio, que es de pérdida, a veces no sabe cómo consolar, cómo apoyar, cómo decirle aquí estoy sin caer como en esos lugares comunes que a veces son tan frecuentes y que hacen como daño a la persona. ¿Por qué no nos dices, ahora que lo tocaste, me surge justamente esa inquietud? Porque todos hemos pasado por eso, ¿no? Acompañar a alguien en un duelo. Así es, lo primero que debemos hacer es, nada, nuestro silencio, un abrazo si llega a ser necesario y darle a entender a la persona que uno está ahí. Si la persona te pide algo, hazlo, de lo contrario no lo hagas. Pero vemos que están bien y me llegan los pacientes y me dicen, además, mis familiares me dicen, tiene que ser fuerte, mis amigos me dicen, era lo que quería Dios. Sí, ay Dios. ¿Cómo entenderlo en ese momento? Exactamente. Pero ese de tienes que ser fuerte también me, o sea, me pega mucho porque uno dice, ¿cómo voy a ser fuerte que para la otra persona que quedó viuda? Yo digo, no, o sea, ¿quién me entiende a mí en mi dolor también? ¿Cómo hago para expresarlo si lo tengo que esconder? También es muy cruel, ¿qué pensaría, no? Totalmente. Y tú vas a un velor y los afectados están bien y llega la persona y dice, lo siento mucho y te da y otra vez vuelven al dolor. Sí, claro. No lo sientes porque tú lo acabas de decir, no estás en mis zapatos. Es como te comprendo y estoy ahí para ti en silencio. Pero nunca te digo, no hagas, deja, era lo de Dios. Es una buena recomendación. María Camila, ¿nos podemos preparar, por ejemplo, para el tema de la muerte? Es decir, si sabemos que hay un familiar que tiene una enfermedad terminal, ¿nos podemos preparar antes o simplemente tenemos que esperar a que llegue el día y de pronto trabajarlo? ¿Cómo se puede hacer antes? Ok, sí se puede preparar, por supuesto, ese sería un duelo anticipado. Cuando la persona ya va a morir, pues tú sabes que en algún momento se va a ir, no sabemos cómo, cuándo ni dónde, pero empiezas a ver la muerte como un proceso natural. Empiezas a sufrir, por decirlo así, o a tener dolor durante día tras día tras día. Ahora bien, te preparas, hay un acompañamiento terapéutico tanto para el enfermo como los familiares y ellos deciden cómo vivir ese proceso junto a quién, de qué manera, si quieren morir en la casa, si quieren morir en el hospital, tanto así que muchas de las personas que trabajamos en esto ya decimos cómo nos queremos morir, dejamos el entierro pagado, la funeraria, porque son papeles y temas súper complicados, que es preferible evitar ese dolor tan fuerte a las personas que hoy existen. Debemos ver la muerte como un proceso natural, pero en el momento que sucede uno siente muchas cosas y yo como tanatóloga te digo, yo me preparo, pero cada vez que pierdo algo hago mi proceso de duelo porque cada vez me duele igual que cualquier persona. Y aquí va como una recomendación para todas aquellas personas que estén pasando por un proceso de duelo, digamos que de alguna esfera de su vida, ya sea en el trabajo, lo que sea, buscar también acompañamiento es importante, algún profesional que les ayude a veces a salir de ese momento porque solos a veces no es tan posible porque todo se centra como en el dolor, en ser víctimas y aquí es donde pues digamos que surge la idea de un coach, de una terapeuta, etc. Mientras tanto, si es posible dar, María Camila, algunas recomendaciones para aquellas personas que a lo mejor están viviendo esto de lo que estamos hablando, ¿qué podrían hacer ellas mismas allá en casa? Claro que sí, una de las cosas que deberían hacer es sentir, no evitar lo que sienten, si tienen que llorar, si tienen que gritar, si tienen que pelear, si tienen que decirle al mundo, lo que sienten, hágalo, escriban, hacer mucho mindfulness, nosotros con mi esposo Juan Manuel en nuestra empresa cualquier proceso, ya sea de duelos, de enfermedades y de respiración, metemos mindfulness que es conciencia y en tu proceso, en tu dolor, respira, cuenta tus inhalaciones, cuenta tus exhalaciones, haz una meditación que es una práctica de poder observar tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones, después escribe lo que estás sintiendo y léelo. Sé que en estos procesos tú quieres encontrar muchas respuestas a muchas preguntas que hoy no entiendes, pero a medida que tú vas abriendo tu corazón y tu alma y vas entendiendo qué está pasando por medio de tu dolor, vas a encontrar por qué está pasando estas cosas de esta manera, entonces el mindfulness te lo recomiendo mucho para que tú hagas conciencia de cómo debe salir y cuidar ese dolor que hoy estás sintiendo. Claro, súper. María Camila, redes sociales, las personas que de pronto están pasando por un duelo, quieren contactarlos, ¿a dónde lo pueden hacer? Claro que sí, nos pueden llamar al 321-452-1120 o encontrarnos en nuestra página web www.yourz.co o en nuestro Facebook, arroba prema yours. Ahí están todas las coordenadas y es importante recalcarle también, María Camila, a nuestros televidentes que toda pérdida, todo cambio, pues tiene una oportunidad, siempre allí hay un chance de crecer, de aprender, de experimentar y poder soltar también a veces cosas a las que estamos aferradas y que pues no nos dejan y que más bien nos hace dependientes. Así que aquí hay grandes lecciones que ustedes pueden aprovechar si son conscientes. Así que bueno, pues María Camila, siempre bienvenida, es un gusto tenerte acá para tocar estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ti.